Tras una pausa en las actividades universitarias a consecuencia del COVID-19, nuestra Casa Superior de Estudios continúa paulatinamente con las clases presenciales en las diferentes carreras y facultades, como Medicina, Odontología, entre otras, ya que desde inicios del presente mes se analiza el cuadro epidemiológico de contagios en nuestro país, así lo mencionó el señor rector de la UMSA. Hemos definido que hay virtualidad, hay presencialidad y hay la combinación de los mismos. El porcentaje se define de acuerdo a las características de cada una de las facultades. Ustedes saben que hay tres facultades importantes que trabajan con personas y, lógicamente, pacientes. Esa es la Facultad de Medicina, Farmacia y Odontología. El porcentaje tiene que ser mayor presencial y, por lógica deducción, vienen después las facultades que están relacionadas con la tecnología, quiere decir tecnología, ingeniería, agronomía, arquitectura, ciencias puras y geológicas, que en sus talleres y en sus laboratorios, lógicamente, tienen presencialidad, pero eso va a definir de acuerdo a las características de las 54 carreras. Nosotros tenemos 13 facultades y 54 carreras. Y vienen después las teóricas, entre comillas, que también tienen prácticas, por lógica deducción, que son Derecho, Economía, Humanidades y Sociales. En ese sentido, nosotros hemos definido que el primer semestre se puedan combinar las tres.